Johnny, la cosa es tan complicada acá hermano, no se gana lana, ¿por qué? Porque no podemos vender bien, no hay garantías, no hay bajos intereses, eso que te dan 7 mil millas, no podemos competir con esa gente hermano, no se gana lana. Lastimosamente no podemos hacer absolutamente nada, pero algo sí sé, alguien nos va a ayudar. ¿Quién nos puede ayudar? Así es, mi gente hispana, vamos para Tom Picanizan, el único dealer que le da a usted 0% de interés en carros nuevos y usados, también la mejor garantía en carros usados que 7 años o 100 mil millas de garantía no esperen más y recuerda, mi gente hispana, ¡Tienes que venir! Así es, mi gente hispana, venga aquí a Tom Picanizan, 45 Norte, Salida Aertes, la ciudad del sol, donde le damos los mejores especiales, 0% de interés en carros usados, 0% de interés en carros nuevos y también con la mejor garantía de toda la ciudad, 7 años o 100 mil millas y no se olvide, es muy fácil, ¡Tienes que venir! ¡Gracias!